¡Suscríbete! 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 Viene a ser una paleta que dicen que es la imitación de unas de muy renombre que se llaman las paletas de Lorax de la marca Lorax no sé exactamente a cuál y yo en cuanto se trata de hablar de imitaciones prefiero guardarme mi opinión y no decirlo demasiado porque en realidad no lo sé yo no tengo la otra, no lo puedo comparar entonces solamente hace ese eco de rumores pero bueno, independientemente de eso yo no la he comprado porque es una imitación sino porque me parece que es una paleta muy 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 bonita la he comprado en Maquillalia es una paleta que yo tenía en la lista de deseos, que hay que decir en la lista de deseos o deseos, que me he buscado muchísimo y cuesta creo que unos 11€ más o menos y estaba a 6 y algo no me preguntéis por qué pero estaba a muy bien entonces bueno es una paleta que trae como la última que estoy viendo trae este pincelito que tiene por una parte una lengua de gato y por la otra una parte para difuminar es sintético y me parece que para o sea, que siempre tenga la esponjita un pincelito de doble me parece que está muy bien de verdad, yo lo utilizo, se puede utilizar y esto sirve para difuminar en serio, de verdad, está muy bien de los pocos pinceles que vienen con paletas que me parece que está genial y luego pues en algunas de estas paletas de la firma la Iconic 1 y la Iconic 2 la parte de arriba son colores mate y la parte de abajo son colores satinados imitando también a las de Loras en este caso no es tanto así son colores todos muy cálidos pero no, no, no la parte de arriba no son colores mate hay algunos colores mate este es color mate el teja color mate y estos dos podrían ser colores semi mate y abajo este es el mate y este también el resto son colores con un poquito de satinado y algunos con muchísimo brillo los que tienen muchísimo brillo son estos tres y este de aquí de verdad, tienen bastante brillo este por ejemplo en exceso un color muy bonito pero es que hasta se nota aquí osea saltan las partículas de brillito ehm se pueden hacer looks muy 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 sofisticados y muy naturales porque claro por esta gama de colores tan tan no se tan como cálidos tan rositas es que se pueden hacer cosas de verdad muy muy bonitas tengo que enseñaros muchos de los que haga que utilizaré que mal dicho está eso pero que muchos de los looks que haga los usaré con esta paleta muy bonita la recomiendo mucho vamos a ver ahora un poco los swatches de cada uno de los colores y creo que un poco más tengo que deciros bueno como sabéis el packaging es este que lo han puesto mate por la parte de delante y brillo por la parte de atrás viene a parecerse muchísimo a los packaging de Nars son muy muy sucios los de Nars son más sucios todavía pero esto enseguida y luego la verdad es que ni se quita está horrible con su cajita en fin no tiene mucha historia el pincelito y bueno que dentro tiene que también esto podrían arreglarlo el papelito con los nombres ponerlos aquí directamente en nombre de la sombra porque cuando yo tenga que decir y estoy utilizando la boge la buff la sweet es un poco la tacho como pierda esto no se que voy a decir bueno y el super mega espejo que siempre traen que es genial bueno esto ya no necesitan más vamos a ver los swatches ¿vale? los swatches de las dos filas ¿vale? esta es la fila de arriba y esta es la fila de abajo como veis y como he dicho antes alternan tanto en la fila de arriba como en la fila de abajo los colores brillo y mate bueno vamos a verlo un poquito uno por uno ¿de acuerdo? el primero que sería este de aquí en la parte de arriba es un color champán muy muy clarito y si ciertamente con brillo con algo de satinado el siguiente podría ser un topo dicen que se parece a este pero no este topo es más rosado y este es más grisáceo este es el de la fila de abajo que sería este ¿de acuerdo? aquí en la paleta se nota muchísimo más la diferencia este es un topo bastante más clarito y rosado y este es un topo más grisáceo el siguiente color es un color muy muy bonito es un salmón satinado no se si al moverme se percibe es un salmón satinado que sirve pues para ponerlo en el pálpado móvil principalmente o incluso para dar luminosidad incluso hasta en el lagrimal queda muy lindo de verdad el siguiente es un color muy bonito pero hay que tener mucho cuidado para trabajarlo sería este de aquí viene a ser también un salmón tirando como al naranja y también el satinado tiene un satinado muy muy leve y digo que hay que tener cuidado porque es de estos colores que en el ojo ya sabes que el color rojo queda muy lindo pero hace un ojo cansado entonces hay que saber darle profundidad con otro tipo de colores y perfilarlo para que al final el ojo parezca maquillado y no cansado entonces es un color muy luminoso muy lindo muy apto para verano es un color no sé como coral precioso muy muy bonito el siguiente sería este que es el típico color teja es un color teja aunque aquí parezca marrón quizás es un teja amarronado y es mate por lo tanto nos puede servir perfectamente para la profundidad o incluso también para el palpado móvil si eso en realidad lo decidimos nosotros pero está hecho quizás para dar más profundidad en la cuenta del ojo y subirlo un poco hacia arriba este de aquí es uno de mis favoritos es preciosísimo es un color frambuesa satinado con un subtono liláceo realmente muy 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 bonito pero vuelvo a decir lo mismo es un color bastante peligroso en el ojo porque da la sensación de estar cansada quizás un poco menos que el anterior porque con ese tono como azul liláceo que tiene realmente es precioso es un color muy muy especial este es un color mate yo creo que de los más mates que hay y más pigmentado de la palita hago un inciso aquí para comentar un poco la pigmentación de toda la palita me parece una pigmentación si tuviésemos que puntuar del 1 al 10 diría que es una pigmentación de 8 algunos colores pigmentan incluso hasta de 10 estamos hablando de una paleta que cuesta 6 euros me parece que es genial de verdad sinceramente creo que son colores muy especiales y que es genial en todas las paletas tenemos que tener colores de transición colores normales y algunos que otros que destaquen por ser más especiales pues obviamente en las caras y en la palata esta no es una excepción en fin volvemos al que comentaba este es un color burdeo color vino precioso es este de aquí muy muy pigmentado y mate puede servirnos para dar algún toque de color en la cuenca para dar profundidad si utilizamos otro tipo de colores también para el pátalo móvil por completo si nos gustan los colores mate en fin simplemente hay que saber utilizarlo ya veremos algún tipo de tutorial con ese tipo de colores este de aquí es uno de los colores que tendrían que ser están como destinados a ser especiales en la paleta pero que una vez puesto tampoco es nada del otro mundo es el último viene a ser como un marrón con sus tonos rojizos algún tono verde por ahí es satinado tiene como algo de tornasol pero se queda pobre en realidad al final no dice tanto como yo creí vamos con el siguiente que es este este es el más oscuro de la paleta no tiene la paleta no tiene ningún negro es este de aquí y ciertamente es el color especial de la paleta es un color morado tornasolado con estrellos rosados con un subtono o un fondo negro o gris oscuro muy 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 bonita este es de esos colores que se utilizan solo en el pálpado móvil se hace una transición y prácticamente hemos terminado el maquillaje para noche me parece realmente espectacular una sombra preciosa los dos colores siguientes que son estos dos de la paleta y estos dos de mi brazo podrían confundirse porque pero podrían confundirse puesto en el brazo porque en la paleta se ven que son diferentes completamente vendrían a ser como dos topos dos topos tornasolados solo que este tiene un tornasol más rosado y este tiene un tornasol más grisáceo y dorado realmente son colores también distintos este sería el más complicado de utilizar por ese subtono rosado que tiene y este es un topo muy muy bonito que también nos serviría para el pálpado móvil por completo como un maquillaje único el siguiente sería el que había comentado antes que viene a ser otro topo otro color de transición muy mate no es demasiado pigmentado se difumina muy muy bien no tiene nada especial más que nos sirve como función de transición el siguiente es el dorado tenía que haber un dorado no es un dorado muy amarillento es un dorado rosado que es este pigmenta muchísimo pigmenta muy bien es este de aquí no son demasiado polvorientos los colores si os dais cuenta incluso en la paleta cuando he tocado con el dedo se quedan como cremosos tiene una textura cremosa muy agradable pero tened en cuenta que no utilicéis los colores con el dedo porque le vais creando no sé si se percibe por aquí le vais creando como una capita de grasa y luego me comentáis que no pigmenta que tenéis que rascar claro si es que lo habéis estado aplastando vosotros mismos y al final pues el color se resiente vamos con los dos siguientes que son de los colores más con más shimmer que tiene la paleta y bueno no son de mis favoritos precisamente sería este rosa oscuro y este rosa claro el rosa claro no me gusta en nada me parece un rosa como pasado de moda tiene muchísimo brillo muchísimo shimmer y yo diría que tiene como partícula literalmente verde este rosa de aquí este sí es un rosa más ponible más aceptable más normal tampoco destacaría nada en especial de él me parece un color bonito pero no para chillar y el último es el color imprescindible es un color crudo crema marfil llamémoslo como queramos es mate apenas se lo podréis ver porque pigmenta muy poco y es de estos colores que son imprescindibles al menos para mí pues para difuminar para poder aplacar un poquito el tono que hemos puesto para hacer una transición final al hueso de las cejas etcétera etcétera así que bueno debe estar en todas las paletas estos son los 8 chicas espero que os gusten y Gracias por ver el video.